Esta noche, Curren Sabor Enamorados para ustedes Amor, amor, amor Cabo Ianni Rayo de la noche, San Norex César Desconocidas 13 San Antonio, Cajoburgo Luces blancas, luces de colores Tus fieles seguidores Guasón de la Dembe Mambú, Bolillo, Cajón Miqui, Pochín, Tepa Dumbo, Guadaña, Jairo, Chuli, Chicarca Brincol, Maíz, reconocidos Todo el país Niños de Grisán, Cheser, Gus Mandela, Ojos, Dyson La hermosa Carita Nena Galán Magolis Dígana la dosis Pequeña Mariscal Llegaron los ingenieros San Peter Richard Giona Los gallegueros Ryan Bryan Danny Giona Chino, Cerebro Malditas Tocanlanes Mi compadre Saúl Todos los malditos cero Los reyes La Siala Los manos compadre Acabando el año Gracias con fantasmas Su amor la pere Niños rumberos La hermosa Barbie Y nacía Calimba Sabo, Pollo Perro, Gas, Cabana y LTH Mario, van los gomas Fuimos, somos y seremos En cualquier lugar reinaremos Único Forever Ratnón, Greñas Barrio de la Cruz Dora, Moni, Budi De Pixila Lugui, Yepa Chamacos pervertidos Clasciola Quiero mandar el saludo Rápidamente Para Ebony Los huesos 136 Chamacos pervertidos Saúl Malditos cero Roger Niños rumberos